Bienvenidos a NBA Talk, el lugar en el que te enterarás de las mejores noticias de la NBA en modo de conversación. El día de hoy es el draft de la NBA, señores. ¿Y qué mejor para hablar del draft que hablar con un jugador que ya está en la NCAA? Diego Willis, ¿cómo estás, güey? ¿Qué onda? Muchas gracias por invitarme. Como tú dices, estoy aquí en Nueva York, sí, en la NCAA. Un saludo para mi amigo Cavi Sport y Mr. Triple Doble. Gracias por invitarme y aquí vamos a estar hablando un poquito del draft que es el día de hoy. También traemos a la leyenda que ya es mucho más común aquí en el canal, Mr. Triple Doble, el rey de TikTok. ¿Cómo estás, Fer? Bien, bien. ¿Tú, Cavi? ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad, bastante bien. Con muchas ganas de ver este draft. El mercado, los primeros días, los primeros dos días estuvo increíble, pero ahorita está muy, muy silencioso. Y yo creo principalmente que es porque vamos a ver muchos movimientos en este draft. ¿Ustedes qué opinan al respecto? 100%. Sí. Igualmente yo creo que va a haber muchos traspasos justo cuando empiece el reloj a iniciarse. A ver, ahorita vamos a hablar de eso. Primero quiero preguntarles a cada uno, a los dos, ¿cómo creen que va a terminar el top 5? Considerando quiénes son los picks número del 1 al 5. Número 1 lo tiene Timberwolves, número 2 Warriors, Charlotte, 4 Chicago, 5 Cleveland. Ok. Vamos a hacer esto. Cada uno va a elegir su top 5. ¿Qué les parece? Ya estás. ¿Qué te parece si empezamos del 5 al 1? Decimos tú dices el 5, llego el 5, Diego dices el 5 y así vamos avanzando. Ok, me parece bien. Dale. Yo voy con el 5, Ovi Topping para Cleveland. Diego, ¿tú con quién vas? Yo igual creo que Ovi Topping, el de Dayton puede ser un muy buen top 5 porque tiene toda la experiencia, va a llegar y va a hacer un impacto inmediato. Sí, y Ovi Topping a lo que tengo entendido probablemente sería el talento que más destacaría de inmediato. Es el que está más preparado para la NBA ya en este momento. Fer, ¿tú a quién tienes en el top 5? Parece que es por moda, pero también Ovi Topping es un tipo de 22 años que lo comparan mucho con Amaristo Doudemire, creo que es un jugador que no tiene una defensa espectacular, no tiene un tiro espectacular, pero creo que es un atleta espectacular y es algo que los Cavaliers necesitan. Entonces yo me voy por Ovi Topping número 5. Número 4, Chicago Bulls. ¿Con quién te quedas, Diego? Bueno, yo si soy Chicago, yo creo que no estoy buscando a ningún jugador en específico, sino que quiero al mejor jugador que todavía esté disponible. Totalmente. Y yo creo que el jugador que ahora está, el que juega en Israel en el Maccabi, yo creo que él puede ser un muy buen 4-pick para Chicago por el simple hecho de que va a tener un impacto siendo ya veniendo el profesional. Para mí yo creo que va a ser el pick 4. Fer es muy fan de Chicago Bulls, ¿qué quieres que Chicago haga con este pick? Mira, los Bulls son el equipo más impredecible en el Top 5, es el equipo que menos se ha sabido qué quieren hacer, es el equipo que empezó todo esto diciendo que los Bulls estaban enamorados de Danny Abdiya, como dijo Diego, pero ahora en las últimas semanas un jugador que no estaba en el radar prácticamente de nadie, un jugador que se llama Patrick Williams de Universidad de Florida, está subiendo mucho en el draft board, entonces yo tengo miedo que los Bulls los seleccionen número 4, pero yo te voy a decir que, mira, para no copiarles las mismas elecciones, creo que los Bulls o van a traspasar para arriba con Golden State, ok, o se van a ir para abajo, yo me voy a arriesgar, Chicago Bulls traspasa su elección número 4 por número 2, añadiendo a Wendell Carter Jr. para los Golden State Warriors y los Bulls seleccionan a James Wiseman, número 2. ok, los Bulls seleccionan a James Wiseman, no a Lamelo ni Anthony Edwards, porque Lamelo no va a estar y Anthony Edwards, ahorita vamos a hablar de Anthony Edwards, pero entonces en teoría los Warriors se fueran a la 4 y ellos sí escogerían a Danny Abdiya, ok, eso está interesante y también ayer salieron reportes de que los Bulls estaban interesados en Kemba Walker y que posiblemente estarían dando ese pick, ¿no? no lo haría yo, pero sí, 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 yo tampoco lo haría, a ver, me gusta tu idea Fer, yo siendo Chicago trataría de irme o por el pick número 1 o por el 2, tratar de ir por Edwards, por Wiseman o por Lamelo, especialmente por Lamelo, que es el que más me gusta de todo este draft, pero creo que lo más coherente, lo más real es lo que dice Diego Willis, Daniel Abdiya, sí, yo me quedo con Abdiya, que dicen mucho, por ahí dicen que tiene muchas similitudes con Donchik, en cuanto a que ha triunfado ya mucho en Europa, que es un joven europeo con mucho talento, etcétera, etcétera, no tanto en estilo de juego, no sé si me entienden. Bueno, yo te voy a decir algo rápido, yo creo que va a haber muchas comparaciones entre él y Donchik y yo creo que es algo que no da lugar, Donchik llega siendo MVP de la Euroliga, MVP de Final Four, MVP de la Liga de España, simplemente está en otro nivel. Sí, o sea, estaban diciendo como que o es Dario Zavik o es Luka Donchik, algo así, o sea, pero sí, eso es lo que se estaba diciendo, yo no creo que vaya a ser Luka Donchik, ni de broma, pero pues quién sabe, así decían algunos también de Luka y ya ven, nunca se sabe. Pero bueno, puesto número 3, lo tienen los... Charlotte Hornets. Charlotte Hornets. Fer, ¿qué van a hacer los Charlotte Hornets con el pick número 3? Los Charlotte Hornets les encantaría tener la... o escoger a la Melo Ball o a James Wiseman, ¿por qué? Porque la Melo Ball pues les diera un poco más de mercadotecnia a ellos, no necesitan un base, pero sí necesitan al mejor jugador disponible. James Wiseman supliría la necesidad que tienen de un centro poderoso, pero yo diría que Anthony Edwards fuera seleccionado número 3. Yo semanas atrás hubiera dicho que Anthony Edwards iba a ser el número 1, pero después de varias declaraciones que se aventó diciendo que él no le gusta mucho ver el básquet, como que dudo un poquito de su capacidad de amar este deporte, entonces yo creo que cayó un poco en el draft y es número 3 para los Hornets. Diego. Bueno, yo en los 3 creo que, como bien dice mi amigo Michael Triple W, creo que los Charlotte Hornets necesitan un box office, un jugador que puedan meter jugadores en la arena, que puedan vender esta idea de que somos un equipo NBA que vale la pena ver, pero yo la verdad creo que la Melo va a bajar hasta el puesto 3. Entonces, esa es mi opinión y creo que lo va a escoger Charlotte con la... Sí, yo también, yo coincido y de hecho hasta hace poco salió la noticia de que Jordan sí estaría dispuesto a draftear a la Melo Ball. Había dudas de que probablemente no, en algún podcast se dijo, creo que en Daringer, que Jordan por su ego jamás draftearía a la Melo porque la Barba Ball dijo varias veces que le ganarían uno contra uno y todo esto de que Jordan se toma las cosas personales, pero no, al fin de cuentas Jordan no es un tipo tan egocéntrico y no se tomó eso tan en serio y estaría dispuesto a draftear a la Melo Ball. Para mí la Melo Ball es el mejor jugador de este draft, para mí, y es el que más futuro le veo. Pero creo que sí va a caer el puesto número 3 también. ¿Por qué? Porque creo que ni los Timberwolves ni los Warriors necesitan necesariamente la Melo. Y creo que los Hornets, especialmente porque necesitan un nombre grande, un nombre grande, va a terminar ahí. Yo sí creo. Bueno, yo creo que la Melo es un poco más difícil de juzgar que todos los, bueno, que los otros dos, por lo mismo que estuvo en Lituania, que fue dos años de high school, que luego se fue a Australia. Así que yo creo que tiene mucho potencial, pero yo creo que también el downside o el risk de esa pick es bastante, bastante grande. Sí, totalmente. Y bueno, pick número 1 y pick número 2, vamos a hacerlo así. Fer, pick número 1, Timberwolves. Pick número 2, los Warriors. ¿Qué va a pasar? Bueno, eliminando la posibilidad que dije del traspaso Bulls-Warriors, yo diría que la Melo Ball es número 1, número 2 es Wiseman, como dice Diego. La Melo es el jugador con más potencial, pero tiene el floor más bajo. ¿Por qué? Un jugador que no va a tener la explosividad de una superestrella como la Melo Ball debería de tener, no puede llegar a ser una segunda o tercera opción. Es todo o nada con la Melo, entonces es muy arriesgado, pero también los Wolves necesitan a alguien box office que te venda boletos, que te venda jerseys. No me gusta el feed con D'Angelo Russell, pero pues la Melo es un tipo de 6'7", 6'7", que probablemente puede desarrollar un poco de defensa como su hermano Lonzo Ball. Ok, ¿tú crees que la Melo termina siendo el número 1? Así es. ¡Wow! ¡Wow! Diego, entonces número 2 Wiseman con los Warriors, o qué va a pasar ahí, o Edwards, o qué onda? Para mí Wiseman es 2. Para ti Wiseman es 2, ok. Diego, número 1 y 2. Yo, mi 1 es Anthony Edwards, yo creo que está listo para jugar la NBA. Vamos a hablar más del tema de Edwards ahorita, pero sí, continúa. Está listo para jugar la NBA hoy, para meter 20 puntos hoy, 25, es un score NBA ready. Y yo creo que en el puesto 2, yo creo que los Warriors van a intentar traspasar ese pick. Pero, si en caso que no lo hacen, yo creo que Wiseman puede ser un muy buen contribuyente en ese modo que pueden jugar, que puede hacer todo Wiseman. Pero, yo estoy casi 100% seguro que lo van a traspasar. Ok. No sé qué tan buena idea sería traspasarlo. Cuando se estaba hablando al principio de que los Warriors tenían este pick, se estaba hablando de que iban a traspasar por un Joel Embiid, por otra estrella, etcétera. Y al parecer esos rumores ya se han alejado. Los rumores de que van a añadir una tercera, cuarta estrella junto con Steph, Klay y Draymond. Al parecer han desaparecido. Al parecer lo que harían es conseguir jugadores de rol por este pick y yo no lo haría. Yo conseguiría jugadores de rol en la agencia libre. No hay ningún nombre que esté sonando como una estrella por este posible pick. Entonces, yo no lo haría. Pero bueno, a fin de cuentas, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Anthony Edwards va a terminar como el número uno con Minnesota. Creo que es un mejor fit Anthony Edwards que la Melo en Minnesota. O sea, a fin de cuentas, yo veo a la Melo Hall como un creativo, un generador de juego. De Angelo Russell es eso. Wiseman, no es tan buena idea juntar a Wiseman con Anthony Towns. No es lo que necesitas. Anthony Edwards encaja perfectamente con Minnesota. Ya tienes el creador de juego, ya tienes al poste. Ya con Anthony Edwards conseguirías al anotador. Y yo siendo los Warriors, sin duda alguna selecciona a Wiseman. O sea, creo que Wiseman encaja perfecto en los Warriors. O sea, Wiseman llegando a la liga no va a ser un anotador, no va a ser una estrella. Va a ser las cosas, va a ser un jugador de rol muy, muy bueno. Pero qué mejor empezar siendo un jugador de rol que en los Warriors. O sea, teniendo a Klay, teniendo a Steph, a Draymond, que te van a enseñar a cómo ganar. Y luego a futuro puede ser esa estrella. Yo haría eso siendo los Warriors. Pero hey, me interesa mucho hablar de Anthony Edwards y de lo que está saliendo. De que no le gusta mucho ver el básquet. Que como que se siente más atraído por la NFL y dijo otras cosas. Diego, tú como ya profesional, como jugador de college. Pero has sido profesional con la selección mexicana. ¿Qué tan importante es y lo que has visto en el medio de jugadores? Hay jugadores que no ven partidos. Hay jugadores que no se lo toman tan en serio. Pero igual se toman su trabajo muy en serio. ¿Qué tan importante es que a un jugador le guste su deporte? Bueno, yo creo que es sumamente importante. Pues porque como ustedes bien saben, el básquetbol demanda muchas horas de trabajo. Mucho trabajo extra. Y obviamente no te digo que Anthony Edwards, estoy 100% seguro que hasta el momento ha hecho esto. Pero sí que puede pasar que cuando, bueno, ya tus necesidades de dinero están... Y después, pues hay cosas que no me gustaron de sus declaraciones. Yo la verdad no veo sentido de por qué antes del draft decir eso. O sea, se me hace una completa estupidez. Pero la verdad es que hay que ser también imparcial con eso. Porque Edwards, yo creo que si tienes el pick y no seleccionas a Edwards en el first pick, te lo vas a lamentar por muchos años. Ok. Fer, ¿qué opinas de toda esta situación de que Edwards al parecer no es un tipo con mucha pasión por el básquet? Mira, en el aspecto de talento coincido con Diego que puede ser que lamentes no seleccionarlo. Pero tengo mucho miedo de que sea el próximo Anthony Bennett, el próximo Wiggins. Aunque Wiggins es muy sólido para un número uno, ¿no? Sí, ándale. El próximo Dion Waiters, que es un jugador que se esperaba bastante de él y se fue para abajo. Tengo un poco de miedo en el aspecto de juego. Bueno, off-court ya vimos que no es tan apasionado. En la cancha tiene un motor, un motor muy bajo. No es un jugador que se vea apasionado, que se vea y se lance por el balón para recuperarlo. Y creo que esos intangibles me alejan de él y me causa bastante miedo eso. Entonces, por eso yo no lo escogería. Ok, y también pensándolo bien, o sea, ni Carl Anton, ni Towns, ni de Angelo Russell son conocidos por tener un excelente motor. Exactamente. No son ese tipo de jugador. ¡Ah, qué difícil! Por otro lado, un amigo me estaba comentando la posibilidad de que... ¿Y si la Melo Ball termina en los Wires? ¿Por qué no? Que empiece a jugar de tres. ¿Qué opinan de esa opción? A mí tampoco me encanta. Diego, tú... No lo veo para nada. Especialmente a la Melo que necesita el balón en sus manos. Y los Wires, como bien sabemos, es de pasar, cortar. Stratford Curry triple, Clay Townsend corriendo triple. O sea, no hay mucho más que mover. Si no está roto, no hay que... Exacto. Así que yo creo que no funcionaría en los Wires. Pero, en caso de que ellos intenten seleccionarlo y después traspasarlo, a lo mejor se puede hacer así. Pero no creo que eso vaya a pasar. ¿Y Anthony Edwards en los Wires, posiblemente? Sí, sí. Si no lo escojo en el 1 a Anthony Edwards, yo siendo los Warriors, yo lo agarraría en la segunda pick. Y lo usarás de banca, porque Anthony Edwards no es un buen defensa. Es un jugador que tiene buen potencial defensivo, sí. Pero actualmente no es un jugador defensivo. Entonces, no sé. Bueno, es importante también. Sí, es verdad. Yo creo que a los Warriors le falta... Anthony Edwards vendría siendo un 2 o un 3. Es un 2. Un 2, más que nada, ¿no? Sí, porque... Sí, no. Incluso creo que la función del 3 es más grande la Melo que Edwards, ¿no? O sea, es más un base, pero creo que te puede cumplir incluso mejor que Edwards jugar de 3. Pero, ¿se imaginan de pronto lo divertido que sería ver a Golden State si traen a la Melo? O sea, es que también por lo que... El argumento de mi amigo es... A ver, quieren a Wiseman para que sea un tipo jugador de rol, ¿sí? Los Warriors no necesitan una estrella de centro. O sea, han ganado campeonatos sin un centro. Eso es su estilo. Sí. Traer a la Melo creo que va más de la mano con su estilo. Entonces, te traes a la Melo y firmas a algún jugador de rol de centro. A ver, digo, estas son ideas locas nomás. Pero es interesante. Ya quiero ver qué es todo lo que va a pasar. Y ya cambiando un poquito de tema. Traspasos. ¿Qué traspaso predicen para esta noche? Fer, tú vas. Uy. Yo te hubiera dicho o Harden o Westbrook ahorita, pero lo veo un poquito más lejano ya. Sí. Jugadores un poco más infravalorados creo que pudieran ser traspasados. Tengo un presentimiento que Buddy Hield va a ser traspasado a pesar de que Boban Bogdanovich fue ya traspasado. Signed in trade a Milwaukee. Buddy Hield no se lleva bien con Walton, el coach. Creo que un lugar viable y he visto varios reportes leves, pero he visto. Y un equipo que creo que tiene con qué traerlo son los Denver Nuggets, equipo que estuvo en finales de conferencia. Y con Buddy Hield sí se fueron un poquito más arriba de nivel. Creo que algo así, un traspaso por el estilo puede pasar el día de hoy. Diego, ¿tú crees que vaya a haber algún traspaso bomba? ¿O simplemente nos vamos a quedar con las manos vacías? ¿Qué crees que suceda loco así en el draft? Bueno, yo creo que en el draft, como te digo, los Warriors creo que van a traspasar esa pick seguro. Pero trasladándonos a lo de la NBA, yo creo que muchos equipos van a estar muy pendientes de Danilo Galinari, porque es un jugador que... Pero es agente libre, ¿no? Es agente libre. Bueno, sí, en la agencia libre. Bueno, de traspasos, si es de traspasos, traspasos. La verdad yo creo que, como decía Mr. Triple H, yo veía a Harden y a Westbrook fuera, pero ya ahora se está enfriando toda esa situación. No veo ningún otro traspaso muy bomba que vaya a cambiar como estamos viendo la NBA en las próximas semanas. Yo veo un traspaso bomba en el que todo lo que platicamos se vaya a la basura y que algún equipo como los Knicks, OKC, por ejemplo, termine terminando con ese pick número uno, drafteando a la Melo Ball o a Anthony Edwards, quién sabe. Y fuera del draft, creo que Boston va a hacer movimientos. Creo que Boston se quiere deshacer tanto de Kemba como de Gordon Hayward, y ahí va a haber movimientos. Pero bueno, esas son las cosas que opinamos. Este es nuestro análisis del draft. Déjanos aquí en tu comentario qué es lo que harías tú con estos picks. Suscríbete al canal. Diego, ¿tus redes sociales? Diego Willis 9 en Instagram y Diego Willis en TikTok, Twitter y todo lo demás. Así es, ya está haciendo contenido en TikTok. Diego Willis, Mr. Triple H, ya saben, en todas las redes sociales, especialmente en YouTube, que ahí tenemos un podcast. Bueno, eso es todo. Denle la campanita, nos vemos en el siguiente video. Bye.